Mi gente en estos momentos voy hacia la playa y vean aquí a la orilla de la calle me encuentro un venado Ciervo venga y se escucha que andan también unos monos En serio, imagínense, está literal a la orilla de la calle donde está esa camioneta blanca yo me estoy quedando y yo voy caminando por acá, todo tranquilo y resulta que aquí ya se encuentran los animalitos Andan más venados, nunca había visto dos así juntos Allá hay uno, ahí va el otro Guau, qué belleza Entonces imagínense que acá tenemos aquí, está la calle así como dicen y aquí también tenemos ya más selva Prácticamente viene siendo una selva porque se escucha todo tipo de animal Se escuchan monos, se escuchan gríos, ranas, sapos, de todo, de todo, de todo Y pues bueno, en ese momento ya voy para la playa Les comento que voy para la playa espadilla Así que ya vamos a ver cómo se encuentra esa playita Y también quería ver el amanecer Pero no sé si va a ser posible Porque pues de repente veo que claro, oye, pum Entonces no sé si acá si se puede ver el amanecer o no O qué pasó No les había dicho buenos días Lo siento, Dios, qué maleducada Buenos días, buenos días Les quiero contar que literal ando toda recién levantada Así que pues si me ven la cara más grande a lo normal pues ya, ya saben qué es eso Entonces les quiero decir que justo aquí a la vuelta es donde estaban los venados Y ya llegué por acá Y qué increíble Qué belleza Imagínense Aquí ya voy en la calle normal Aquí ya está como una cruz calle Para acá hay una Y la otra pues Y la otra está para acá Y así Dios, no puede ser Qué bonito Familia Está demasiado bonito Wow Ah, pero a estas horas como que la marea es un poco más fuertecita también Porque pues Está un poquito fuertecita también Porque pues Al final Yo veo que se hacen unas olas mero bonitas Guau Se ve que literal hasta aquí ha llegado normalmente hasta ahí Normalmente el mar en la noche Qué belleza Qué belleza Dios Qué bello Qué belleza No es que vean eso que increíble wow allá ahí viene el mar allá tenemos también prácticamente el amanecer así es un amanecer en la playa en Costa Rica que belleza ahí está la luna luna, luna como estás que increíble no me lo puedo creer todavía ya llevo tres días aquí y todavía no me lo creo o sea en Costa Rica en Costa Rica llevo ya tres días y no me creo quedando acá saben es lo más bonito familia no lo creo solo vean ese reflejo wow ustedes saben que yo soy amante de las playas las playas me encantan encantan mucho pero wow qué belleza porque imagínense caminar a la orilla de la playa es algo que jamás me imaginé de verdad la arena acá por cierto la arena acá no es tan blanquita como la de Manuel Antonio la arena es bastante similar a la playa la otra la espadilla esa también se llama espadilla madre mía no me quiero mojar no me quiero mojar vean si va hasta aquí no aquí está más fuerte está más fuerte la cuestión aquí la cuestión la cuestión la marea tenemos esta playa bastante diferente a las otras porque imagínense que esa playa prácticamente es una playa pública entonces al ser una playa pública o sea todos se vienen a bañar aquí aquí nadie te está cobrando porque estás utilizando parte de la playa y de igual manera yo tuve la oportunidad de ver como en la parte de allá esa parte así como por acá recto ponen como unas sombrillitas ponen algunas palitas como para tomar el sol y así y entonces allí es donde yo digo ah que bonito porque o sea vos venís agarrás uno todo tranquilo y ya acá pues tenemos como que ojitos o más bien champitas a los salvadoreños para poder eh darles alguna información y también para algunos negocitos que bonito hola hola tú muchacha que bonito jaja ay Dios aquí aquí es donde yo le digo a la vida y a Dios gracias no es que qué belleza he tenido la oportunidad de visitar otros lugares como por ejemplo cerros yo no he tenido la oportunidad volcanes tampoco he tenido la oportunidad de visitar sin embargo por el momento yo me quedo directamente en esta zona donde yo digo me gusta entonces todo lo que yo he visto me ha gustado no pero es que lo que yo me voy así porque al principio el primer día donde yo llegué a San José yo creo que las personas no están acostumbradas a ver a alguien grabar entonces cuando yo llego allá y comienzo a grabar fue muy extraño porque las personas se te quedaban viendo pero ahora acá ya directamente acá en Manuel Manuel Antonio pues como que fue muy muy bonito porque donde yo me estoy quedando me han dado un trato que ustedes no se imaginan o sea yo voy como que ¿qué? qué bonito qué bonito espero el espero hayan visto el room tour o el house tour como sea porque yo les di un tour de todo el lugar donde me quedé como es la habitación o sea yo literal les hice todo el todo el chambre y es mentira si se los compartí porque en serio dije yo tengo que hacerlo porque normalmente lo hago a donde me quedo y todo pero considero que esta ocasión lo ameritaba más porque yo me voy me voy feliz me voy feliz de poder decir me dieron un trato que yo jamás voy a olvidar yo si estaba comiendo y si veía que me dio parada de comer o me veía o me quedaba viendo para un lado o lo que fuera yo no sé yo creo que ya es de ellos que de la nada llegan y te dicen todo está bien por acá y me gusta mucho porque cuando vos les pedís algo siempre te dicen con mucho gusto eso me llega me llega de igual manera como para decirte que todo está bien cosas así pura vida y yo ay que bonita lo que yo he visto desde que llegué literal desde que llegué acá en Costa Rica es que de verdad como aman su patria cuando yo les digo aman su patria es porque mi gente he visto banderas por todos lados y no necesariamente te voy a decirlas por el gobierno porque no porque los negocios restaurantes donde venden artesanías y todo lo demás también tienen sus banderas que me quedé aquí las personas si gastan en su bandera entonces eso habla muy bien de ellos y con respecto a la seguridad de esta playa o sea ya se fijaron que todo está así como bien porque amigos ando tranquila aquí he andado tranquila he andado con el celular en la mano con la cámara en la mano y no ha pasado nada yo no he tenido como que en el aspecto de decir ok voy a guardar ya mis cosas porque me dio miedo tampoco voy a decir que nos vamos a confiar pero yo lo que he vivido por acá créanme que es algo muy bonito me habían hablado mucho pero mucho de costa rica que era un país muy el señor que era un país muy pero muy seguro y lo que tiene acá es mucho turismo y efectivamente he visto personas franceses franceses he visto muchos franceses españoles porque en serio he escuchado como hablan ellos también encontré unos que en realidad me quedé con la duda de que eran porque hablaban como árabe algo así y personas de color o sea aquí demasiados extranjeros que hemos quedado guau cuántas cuántas personas entonces es ahí donde yo digo ok el país es muy muy seguro porque esas personas en serio lo visitan por su atractivo por lo atractivo que es todo lo que ofrece y sobre todo también la seguridad tiene mucho que ver lo que sucede acá es que aquí literal nadie te va a venir y te va a decir ok vamos a hacer competencia en lo que yo he visto porque les digo competencia porque por ejemplo he visto una gasolinera donde está la gasolinera yo no he visto que le está haciendo competencia otra gasolinera entonces lo que me gusta es que se apoyan entre ellos y eso está bastante bien también por ejemplo en el parque yo vi que había un chalet y tal vez para no alimentar a los animalitos pero también para que le colabore a las personas dentro del parque para que le compres a ellos también me imagino que lo hacen entonces ahí donde digo wow o sea todo eso en serio está bien bonito y me ha gustado mucho este país increíble ahora les quiero mostrar el otro área vengo desde allá y me crucé donde les mostrar la piedra ahora me di la vuelta por aquí y vengo a ese lugar ya vengo a ver más ya vengo a ver más cerca las piedras esas y más cerca la bandera y por cierto hay dos no es una no que dos ahí está no qué bonito aquí sí está diferente porque aquí sí hay muchas piedritas sin embargo si ustedes se fijan también hay mucha arena ya les muestro vean allí cómo va quedando la arena entonces está bien diferente imagínense de unos metros a otros ya la playa es diferente pero está muy bonita pensé que no iba a encontrar absolutamente nada así como de conchas y cositas así pero vean me encontré nada más esto y andaba buscando para poder mostrarles encontré esta y aquí veo que hay otra aquí está ay no no se quita qué es esto no es concha qué es pero sí se parece a la concha ay es que está enorme está enorme vean qué es esto guau qué es esto qué qué bonito en serio está bien bonito está hasta para adornar ay yo nunca había visto esto en serio o sea por eso me admiro yo nunca había visto esto guau ya vengo por acá aquí está la piedra y ahí andábamos allá recogí esto entonces yo me quiero subir por aquí ahí en estos momentos yo lo que ando haciendo es explorando con ustedes y ustedes pues me andan acompañando como siempre ustedes ahí están para mí viste la pipa yo moría de risa cuando me dicen pipa y yo qué es eso una pipa y yo qué es qué es una pipa el coco aquí voy me subí ay me caí wow qué qué belleza y si tienen todo lo que les mostré hay dos rótulos dice parque nacional manuel antonio cocodrilos qué cocodrilos presentes no dice cocodrilos presentes sea prudente no se acerque a menos de 50 metros de los cocodrilos no alimenta a los cocodrilos su seguridad es nuestra preocupación por su responsabilidad su seguridad es nuestra preocupación pero es su responsabilidad no o sea que aquí de todo tipo de animal encuentro yo voy a buscar uno vamos a ir a buscar uno ay ya me dio miedo será que en serio hay no ay auxilio dónde están probablemente los cocodrilos estén ahí ay no qué miedo ya me dio cosa prácticamente allá atrás de este río hay un manglar entonces ve ahí incluso hay entonces este río ahí anda uno ahí anda uno no es mentira o no es eso ay ya me dio algo qué es eso si lo ven si era si era ya me dio miedo ay mi piel se puso eriza 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 me dio algo me dio algo me dio algo me dio algo wow no lo puedo creer es es la piedra y creanme aquí la vista es mejor de verdad yo quisiera poderle poner ojos ahí en el celular o en la cámara lo que sea para que ustedes pudieran apreciar directamente de mi celular quiero comentarles que allá hay una roca muy muy grande la mayoría tiene como árboles y así y les cuento que ya anditan también mis hermanos o sea, pues todo eso todos los boscos y todo así andan los animales los monos y todo entonces es increíble porque siquiera que no se pueden llegar a ver en el transcurso del día que a veces andan por ahí eso es bastante bonito y les quiero decir que me comentaron que aproximadamente hace dos años y medio el mar acá o sea, estaba un poco más baja la marea, cuando le digo un poco más baja le dije que acá a la primer bandera hasta ahí estaba dejando el agua entonces las olas que estuvieran a terminar, terminaban allá y se podían cruzar las personas por allá y me comentaron también que todo aquí o sea, todo aquí las personas tenían la costumbre de venir a broncearse entonces ahora tienen unos espacios para poder broncearse entonces mi pregunta es ¿en qué será? que sea más alta la marea si conforme el tiempo cambia o será por tiempo o llega a ser porque es invierno y ha subido ¿o qué? ¿qué será? esta ha sido mi experiencia esta ha sido mi experiencia en la playa espadilla norte que me ha encantado tuve la oportunidad de conocer espadilla sur y espadilla norte me voy fascinada de acá ustedes saben que yo el mar lo amo donde sea de cualquier país de cualquier país donde esté yo el mar lo voy a amar con media vez no me arrastre mucho porque si no odio cuarto así que mi gente gracias por ver este video espero de verdad te haya gustado y sobre todo vayas dejando tu bonito like gracias por compartirlo y recuerda también que si tú eres nuevo puedes suscribirte activa la campanita de notificaciones para que esto te dice cuando yo suba un nuevo video y me quedo tomando mis fotos en la playa y en la playa norte lo que tanto he esperado aquí estoy ya puro barrojito porque el sol ahí viene si señores ya viene saliendo y ya ya se siente ya se siente hola ¿cómo estás? por fin apareció con sol les quiero decir que ya hay mucho movimiento porque ya las personitas andan que duermadas yo pensé que se bañaban pero no lo que hace nada más es lo que dice recorrer recorrer a una dama porque inclusive hay algo muy curioso y es que la marea ya está bajando un poco entonces considero que eso ya se necesita que más tarde ya se vuelva pero ya no me ha dañado ya ya me voy a ir si señores me tengo que ir así que les dejo con el señor por aquí presento para que me crean ya hoy te camino para el lugar donde me estoy quedando y vean en serio la pipa fría por cierto ahí están la pipa fría vienen siendo los cocos vengan amigos les cuento que ya estoy esperando el bus y pues les estoy grabando también ese video pero les quiero anexar este videoclip porque acabo de ver que la marea está súper baja ya va por aquella piedra entonces literal ya se pueden cruzar hasta allá imagínense allá donde andábamos y ahí hasta ahí llegaba la marea de todo estaba súper súper fuerte sin embargo hoy wow ha bajado bastante les voy a mostrar que increíble si llegaba hasta las piedras wow todo eso ha bajado el salvavidas ya va llegando hasta donde está la primer bandera la marea y dicen que todavía baja más entonces significa que era por la hora no es que sube y baja por el tiempo sino que es por la hora entonces sí hace dos años aproximadamente seguía igual y sigue igual la marea y la marea